Hola a todos los sectores de Mundo Deportivo, estamos con Marc André Terestegen. Hola Marc André. ¿Qué tal? ¿Qué espera a ti estar esta noche aquí en la gran gala de Mundo Deportivo? Sí, bueno, es un honor estar aquí y sobre todo que hay mucha gente que viene con mucha ilusión a ver este evento y nada, yo también, a ver qué hay esta noche. ¿Recibes el premio MVP de la Liga, que es importante para el Barça que un jugador de su plantilla lo consiga? Sí, bueno, siempre es importante para un Barça que ahora mismo necesitamos estas sensaciones también y me alegro por el club que al final también son cosas muy lindas, muy bonitas, de que al final te regalan esto porque ya va mucho más allá de solo un premio y además lo conseguimos como equipo, aunque si yo al final me lo puedo quedar. Pues muchísimas gracias Marc André, esperamos que disfrutes muchísimo de esta noche. Seguro, gracias. Gracias.